I Like It de con J Balvin y Bad Bunny también dará gran sorpresa ya que podrían llevarse el galardón como grabación del año Kendrick Lamar y el canadiense Drake Parten como favoritos con 8 y 7 nominaciones, respectivamente, en una edición en la que el sabor latino llega con IJ Balvin. I Like It, el exitoso tema de la rapera estadounidense de origen dominicano junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, podría llevarse el Grammy a grabación del año. Obtuvo en total 5 nominaciones incluyendo la de álbum del año, solo una menos que la artista de Folak Brandy Carlyle, la mujer más nominada, con 6 candidaturas. La Academia de la Grabación anunció hoy los candidatos para la próxima edición de los premios más importantes de la música, que se celebrará el 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, EU. Kendrick Lamar, como máximo responsable de la banda sonora de Black Panther, 2018, y Drake, con su disco, Scorpion, se verán las caras por el gramófono dorado al álbum del año. En esta categoría también figuran, Invasion of, Sprivacy, Brandy Carlyle, By The Way, y For He Be You, HR. HR, Post Malum, Beer Pongs. Y en la de grabación del año, I Like It se enfrentará, The Joke, The Brandy Carlyle, This Is America, The Childish Gambino, God's Plan, The Drake, Shallow, The Bradley Cooper, All The Stars, The Kendrick Lamar, y SZ, Rockstar, The Post Malum Fit. 21 Savage y, The Middle, de ZED, The Fit. Maren Morris y Gray. En canción del año, que a diferencia de grabación del año premia a la excelencia en la composición, fueron nominados, All The Stars, de Kendrick Lamar, y SZ, Bued Up, de Ella Mai, God's Plan, de Drake, In My Blood, de Shawn Mendes, The Oak, de Brandy Carlyle, The Middle, de ZED, The Fit. Maren Morris y Gray, Shallow Day y Bradley Cooper, y, This Is America, de Childish Gambino. Asimismo, Chloe X, Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margot Price, Bebe Rexha y Giorgia Smith se disputarán el Grammy a Mejor Nuevo Artista, un apartado en el que seis de los ocho contendientes son mujeres. El cine irrumpió con fuerza en la gran fiesta de la música gracias a Childish Gambino, el alias musical del actor Donald Glover, y su fenómeno viral This Is America, las candidaturas para la actriz y cantante Janelle Monae, las nominaciones para y Bradley Cooper por el musical A Star Is Born, 2018, y el éxito de la banda sonora de la cinta de Marvel, Black Panther. No sería la primera vez que una banda sonora triunfa a lo grande en los Grammy, ya que la película de los hermanos Coen, o Brother, Werard, So, se hizo con la distinción al álbum del año en 2002, Demi Lovato y Miguel son otros de los artistas con ascendencia hispana que acompañarán a él las categorías genéricas de los Grammy. En cuanto a los apartados específicamente latinos, Pablo Alborán, Prometo, Natalia Lafourcade, Musas Volumen 2, Carlos Vives, Vives, Raquel Sofía, Dos de la Madrugada, y Claudia Brandt, Sincera, competirán por el premio al Mejor Disco de Pop Latino. Por otro lado, el reconocimiento al Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano Alternativo se decidirá entre Aterciopelados, Claroscura, Coas, City, Coas, City, Messier Periné, Encanto Tropical, Orisas, Gourmet, Izoé, Aztlán. Luis Miguel Conn, México Por Siempre, encabeza los candidatos al Mejor Disco de Música Regional Mexicana, donde también son aspirantes Ángela Aguilar, Primero Soy Mexicana, Calibre 50, Mitad y Mitad, Aida Cuevas, Totalmente Juan Gabriel Volum. Dos, Los Texmaniacs, Cruzando Borders, y Mariachi y Sol de México de José Hernández, Leyendas de mi Pueblo. Además, el Mejor Álbum Latino Tropical contará con Charlie Aponte, Pa, Mi Gente, Formel y Los Bamban, Legado, Orquesta Acocan, Orquesta Acocan, Felipe Peláez, Paul de Actitud, y Spanish Harlem Orchestra, Anniversary, como nominados. Y también habrá presencia latina en las categorías de jazz con representantes como Daphnis Prieto, Elio Villafranca o Miguel Zenón. Punto. Las 84 categorías de los Grammy dejaron algunas curiosidades como la nominación para el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, 1977 a 1981, en el apartado de Spoken Word, palabra hablada, las dos candidaturas para la película de Pixar de inspiración mexicana Coco, o la mención póstuma en Mejor Disco de Rap para Mac Miller, que falleció en septiembre a los 26 años. ¡Gracias!